Música Esta es la feria de las chicas, de las socias, de Promujer. Promujer es una fundación que se encarga de darle créditos a las mujeres emprendedoras que tienen su emprendimiento y la idea es justamente armar esta feria para que las chicas puedan venir con su emprendimiento acá a mostrarlo y tener también, como la mayoría no tiene negocio propio, entonces tener una salida para poder vender sus productos justamente. ¿Todas mujeres? ¿Cuántas son? Todas mujeres y ahora acá actualmente estamos en la feria como 50, 60 emprendedoras pero por cada centro, porque esos están divididos en centros, hay como más de 3.000 mujeres que la fundación de Promujer se encarga de proveerle un financiamiento económico para poder levantar ellas también su emprendimiento. ¿Unico día o van a repetir? No, vamos a repetir y invitamos también a toda la comunidad de Salta que nos vengan a visitar. Los jueves estamos todos los jueves, vamos a estar el jueves 19 y después los dos primeros jueves de enero que ya tenemos las fechas confirmadas para venir acá y mostrar todo lo que sabemos hacer, lo que también las emprendedoras tienen en la parte de gastronomía, artesanías, hay plantas, todo lo que es billutería, ropa, o sea, una variedad de cosas interesantes para venir ver. También estamos, bueno, justamente como estamos en época navideña, para que la gente se pueda acercar y ver las distintas cosas que tienen las emprendedoras acá para mostrarles. ¡Gracias! ¡Gracias!